Este DJ reparte, reparte y reparte Música y mezclas en vivo PIXERS ARMAEROS 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 Recordando tu cuenta que cuando estoy muy lejos, cuando estoy muy lejos a un día de carnaval. ¿Cómo no voy a extrañar mi patria linda si quisiera regresar para dar mi mente a un día de carnaval? Qué pena no puedo hacerlo, qué pena no puedo hacerlo porque soy un día, porque soy un día de día de carnaval. Un abrazo fraterno a todos los que me extrañaban. Tranquilos que ya estoy aquí. Yo no soy abogadito, ni tampoco ingeniero, ni tampoco ingeniero, los días del carnaval. Un abrazo fraterno a todos los que me extrañaban. Un abrazo fraterno a todos los que me extrañaban. Un abrazo fraterno a todos los que me extrañaban. Un abrazo fraterno a todos los que me extrañaban. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!